¡Ah! ¡Ay, no! ¡No funciona! ¡No puedo! ¡Quietarme el traje! ¿Te vienes a merendar a mi casa? ¡No puedo ir así a clase! ¡Babs, contesta! ¡Hola, Karen! ¿Qué pasa? Estoy atrapada en mi traje. ¡Le falla algo! ¡Necesito tu ayuda! Voy para allá. Nos vemos en mi taquilla. Vale, pero date prisa. ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡Se acabó! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gar! ¡Te has acordado de mi cumpleaños! ¡Gracias! ¡Es el mejor regalo del mundo! ¡Kaida! ¡Listas! ¡Refresco! ¡Listo! ¡Butaca perfecta! ¡Lista y requete listísima! ¡La Legión de Cazadores de Zombies te prohíbe volver a ver a esa chica nunca más! ¡Perdona! ¿Podrías...? ¡Pero siento! ¿Te estoy estorbando? ¡Espera que ya me aparto! ¡Gracias! ¡Qué manazas! ¡La Legión quiere separarnos, Aiden! ¡Nada podrá! ¡Separarnos nunca! ¡No! ¡Lo siento! ¡Es culpa mía! ¡Perdón! ¡La muy idiota me ha chafado la peli! ¡No puedes dejar que las fuerzas del mal se impongan! ¿Dejé yo que la Legión de Cazadores me impidiera ver a Caitlyn? ¡No! ¡Tienes que luchar por aquello que más quieres! ¡Tienes razón, Aiden Imaginario! ¡Es hora de enseñarle quién es el mal bicho aquí! ¡Putre! ¡Eso no mola, Hal! ¡Ya vale! ¿Quién...? ¡Tú pases! ¡Un fantasma! ¡Para! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay, qué hambre tengo! ¿Martes de tacos? ¡Me encantan, sí! ¡Gafetería, allá voy! ¡Venid con Karen! ¡Siguiente! 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 ¡Por fin! ¡Toma, el último taco que queda! ¿Quién? ¡Oh, me has traído un taco! ¡Gracias, Karen! ¡Me encantan los tacos! ¡No, la verdad, sí, bueno, están riquísimos, pero... ¡No te lo he pedido! ¡Dámelo! ¡Kal Jordan! ¡Tu pase acaba de irse por el retrete! ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! ¡Me vuelvo a clase! ¡Me vuelvo a clase! ¡Toma ya! ¡No eres rival para Karen Vichar! ¡Vigilante de pasillo! ¡Hay alguien ahí fuera! ¿Qué? ¡Hola! ¡Bitcha! Hay que pasar por encima de mí. ¡Al final la peli es buena! ¡Quinta! ¡Maldito bicho! ¡Estoy viendo una peli! ¿Qué? Y ahora el último acto. ¡Nunca me separarás de Aiden! ¡Nuestro amor es tan fuerte como una montaña!